¿Qué es el bienestar para la ciudadanía? Que se dilapiden los recursos públicos, muy mal por INVIAS que meses tras meses le incumple al Departamento de Arauca. Es necesario que ojalá esa presencia institucional que siempre hemos reclamado se constituya que INVIAS esté en Arauca directamente y no dependa o no se dependan los trámites de Yopal. Yo quiero destacar la participación del señor Forero. Esa en última es la esencia de este tipo de ejercicios, que la comunidad sea escuchada. Más allá de las intervenciones de nosotros, los diputados, lo importante es escuchar a la ciudadanía. Así que quiero destacar el uso de la palabra del señor Forero a propósito de ese contrato tan cuestionado que muy bien expuso el diputado Dumas Sebastián. Bien, frente al contrato 05 del 2018 va a ser muy breve en lo que respecta a la presentación de manera rápida para que se puedan deliberar algunas situaciones frente al particular. Usted muy bien lo dijo, presidenta, el contrato es el 05 del 2018, es un contrato de obra que está ejecutando el municipio de Cravo Norte del Sistema General de Regalías, donde el departamento otorgó a través de actos motivados y se ha realizado la facultad para que lo ejecutara el municipio de Cravo Norte y se reservó la gobernación la autonomía para la ejecución de la supervisión. El contrato está por 6.268 millones. El contratante del consorcio Malecón Cravo 2018, representado legalmente por Carlos Alberto Barrera, la firma del contrato es del 15 de agosto del 2018, la fecha de inicio es del 3 de diciembre de ese mismo año, un plazo de 10 meses y actualmente se hizo un desembolso del 50%, es decir, más de 3 mil millones de pesos y actualmente en la información oficial que se puede observar en el SECOT muestra como la última actuación el 5 de agosto del 2024 que dice acta de prórroga 1 de la suspensión 10 de ese contrato. Ese contrato tiene investigaciones en curso actualmente en la Contraloría, en la Fiscalía, en la Procuraduría y como lo dije inicialmente está en curso una acción popular por parte del personero del municipio de Cravo Norte para que se puedan proteger los derechos de los habitantes de San José de Cravo Norte.